adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Comienza la semana y se reactivan los pagos en las pensiones del bienestar. Y te vamos a decir quién cobra su pensión el día de hoy, 18 de septiembre del 2023. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y continúa el pago de las pensiones del bienestar en este bimestre, septiembre, octubre, mismo que se estará llevando a cabo, conforme al calendario que fue emitido por la Secretaría del Bienestar, mismo que está dividido, conforme a la primera letra del apellido del derechohabiente. Es así que el día de hoy, 18 de septiembre del 2023, cobrarán su pensión las personas cuyo apellido empiezan con las letras IJICA. Repetimos, IJICA. Si quieres verificar que ya cayó el depósito en tu tarjeta, puedes hacerlo a través de la línea del Banco del Bienestar, llamando al 800-902-1000. Y recuerda que también lo puedes hacer a través de la aplicación del Banco del Bienestar. Si quieres saber cómo descargarla, recuerda que ya hicimos un video al respecto y lo puedes ver en estos momentos en pantalla. Recuerda que puedes retirar los recursos de tu pensión en los cajeros del Banco del Bienestar, donde no te cobraran comisión. Y también lo puedes hacer en ventanillas del propio banco, para lo cual tendrás que llevar tu identificación vigente con fotografía, así como tu tarjeta del Banco del Bienestar. Y de igual manera puedes hacer uso de tu tarjeta del banco en diversos establecimientos, pagando servicios, en tiendas departamentales, en fin, en el lugar que tú quieras, donde dispongan de una terminal para tarjetas de débito. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima. Adultosmayores.online, la web del adulto mayor.